Buenos días, como lamentablemente no puedo salir porque estoy con dolor de espalda, este, fabrique la cocina, la cocina con dos latas viejas, así que la voy a tener que probar acá y de paso a cocinar algo. Bueno, creo que ahí tengo todas las cosas que llevo en la bicicleta, así que ahora me falta conseguir madera y tratar de prender el fuego. Le voy a hacer por abajo una zanja para que entre aire, por los agujeros que tiene abajo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, antes de prender el fuego, voy a preparar ya la cacerola con agua, así apenas prende el fuego la pongo encima. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.